...sobre el danzón y sobre el danzonete, y me encontré en un programa de radio que conducía Gilda Mirós, le estaba haciendo una entrevista al maestro Fajardo, y entonces, en esa conversación, se establece que el creador del danzonete fue Aniceto Díaz, ¿no? Y que, pero lo más curioso de la historia es que Aniceto, según cuenta esta anécdota que está en los libros, Aniceto, un sábado por la noche, no le había hecho promoción a su fiesta del otro día, y entonces, ya muy apurado, él estrenó, estaba componiendo un danzón que lo iba a estrenar, y se le ocurrió, déjame promover la fiesta de mañana diciendo que voy a estrenar un nuevo danzón, y cogió para el periódico. Cuando llegó el periódico, por favor, pónganme este sueltecito ahí, y entonces decía, mañana en Romería de Montserrat, Aniceto Díaz, estrenará un nuevo danzón. Pero uno de esos reporteros del periódico, travieso, como no tenía de qué escribir, estaba ahí sonoliento, dijo, déjame hacer una cosa aquí ahora, y cogió, y en vez de hacer el suelto, escribió que mañana en Romería de Montserrat, Aniceto Díaz va a estrenar un nuevo ritmo en Cuba, el rival del danzón, y él mismo le puso el danzónete. Y entonces, cuando el hombre le hizo el otro día en el periódico, se vio la obligación de no estrenar el danzón, sino hacerle variables a un danzón para crear el danzónete. Esa es la historia del danzónete, pero no duró mucho tiempo, ¿no, el danzónete? Muy poquito. Porque era, ¿qué diferencia había? Creo que el nombre nada más, ¿verdad? El nombre. Pero no era ni siquiera un poco más movido que el danzón, ¿no? No, pero muy poquito, muy poquito. Era una de esas variables que salen siempre de las raíces de la música auténticamente folclórica. No era como ahora, que la juventud lo que quiere es bailar enseguida, desesperadamente, y antes no, era el pausismo de la cosa. ¿Así? ¿Usted no llegó a cantar danzónete? Sí, yo llegué a cantar danzónete. Danzónete, prueba y vete, yo quiero bailar contigo, al compás del danzónete. Barbarito Díez, en De Noche. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres soñar? El amor que hayas soñado no podemos realizar. Hoy la ilusión de tu vida, un día lejano guía. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar, si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás, con qué tristeza miramos, un amor que se nos va. Eres un pedazo del alma que se ataca sin quedar. ¡Aplausos! Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás, con qué tristeza miramos, un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se ataca sin piedad. Que tan importante te ames si tú no me quieres guiar, el amor que haya pasado no se puede recordar. ¡Aplausos! 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 La ilusión es una cosa que me irá por demás. No pensamos al sentirla lo poco que va a donar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres mía? El amor que haya pasado no se debe recordar El amor que haya pasado no se debe recordar